Personas aún sin identificar penetraron a un centro de expendios de bebidas alcohólicas ubicada en el distrito municipal de Angelina, Cotuí. De acuerdo con las declaraciones del propietario, los desaprensivos cargaron con más de 200 mil pesos en bebidas. Estuve, güey, alrededor como de 200 mil pesos. Troncieron la puerta de atrás, por ahí mismo vivieron y salieron. ¿Y nada? Nosotros hicimos la querella, imagínate, la policía aquí no actúa si no tiene una orden. Pero ya sabemos quién es. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.